En España se vivió una jornada de multitudinarias protestas contra el gobierno de Mariano Rajoy. Nuestra corresponsal en Madrid, Gilda Salas, nos ofrece los detalles. Hola, así es, sin duda alguna uno de los principales temas del día en España. Este jueves tiene que ver con esas protestas contra la corrupción, contra el escándalo que salpica al partido de gobierno en estos momentos. Manifestaciones que han tenido lugar en las principales ciudades del país, muy cercanas a las sedes del Partido Popular y que también se han desarrollado en algunas ciudades europeas, como es el caso de Londres y de Ámsterdam. Hemos escuchado incesantes pedidos de dimisión, que se convoque también a elecciones generales y el típico cántico de no nos representan en alusión a los principales partidos políticos de este país, quienes han participado y quienes han convocado estas manifestaciones de manera espontánea y que han tenido una gran difusión principalmente a través de las redes sociales han insistido en que seguirán en las calles expresando su indignación. Así están las cosas por aquí. Sigan ustedes con más noticias.